hola hola mis amigos bienvenidos al canal de miguelita life para los que no me conocen aquí como ven estoy jugando a mi granjita y quiero demostrarles qué es lo que me trae esa cajita de sorpresa que ven ahí les voy a dar un truco para esa cajita sorpresa para que puedan coger el tractor deben de dejarla varios días ahí no les quiero decir que con esto vayan a conseguir el tractor pero hay más posibilidades mientras más días lo dejen más chance de algo mejor les da hate day vamos quiero abrir con ustedes esta caja a ver qué trae esta cajita que que quiero que vean ustedes conmigo que disfruten conmigo esta alegría wow mira lo que me trajeron un árbol no me dieron el tractor pero ya como saben yo tengo varios tractores que los he cogido de esa forma aquí tengo uno aquí tengo otro y por acá tengo otro y como eso muchos adornos que yo he cogido así vamos a mandar a buscar otro a ver qué tal que me traen no hay nada que me guste mucho pero bueno vamos a pedir este es lo mismo no me dejan coger porque me llegó una carta el cartero me trajo algo vamos a ver que nos trajo el cartero en el día de hoy hay 10 diamantitos wow vamos a reclamar vamos a bajar un poquito el volumen del teléfono porque siento que está muy alto y vamos a seguir bueno vamos a ver y encargar aquí que nos trae ahora la cajita de sorpresa quería compartir con ustedes esta parte porque mucha gente no saben para qué son estos tiquecitos ni cómo se consiguen estos tiquecitos se consiguen ayudando a los vecinos o a las personas que necesitan ayuda les voy a mostrar cómo así miren cada vez que usted vea un símbolo así de exclamación de este simbolito amarillo este cuadrito que se ve ahí usted le da y va a ver ve ya lo ayudaron vamos a ver otra forma de 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 ayudar a las personas voy aquí donde están estas de estos tres muñequitos a la derecha y me van a salir todos mis amigos le doy al símbolo de exclamación y allí salen todas las personas que están pidiendo ayuda vamos a ver qué está pidiendo esta persona a ver ven ven esa matica brincando le dan y le dan estrella también que sirven para pasar para pasar el nivel y así van dándole ya a esta muchacha la ayudaron vamos a ver qué me trajo el cartero no está acá ven si usted lo coge rápido hay menos chance que se lo den pero yo he conseguido mi tractor de esa forma dejándolo varios días vamos a ver porque no me deja parece que viene el cartero con otra caja vamos a ver qué me trae mientras llega vamos a ir viendo qué me trae de regalo los tiquecitos estos también estos tiquecitos rosados mucha gente no saben ve que dice admin one te dan dos regalos diarios usted le da dos veces ahora me toca una vez más ve reclaman esto es otra forma de conseguir herramientas vamos a ver qué me trajo el cartero 10 diamantes más wow qué alegría wow 20 diamantes me ha dado el día de hoy gracias vamos a encargar ahora vamos a recoger estos tiquecitos que tengo aquí que los he acumulado vamos a ver qué más yo acumulo bastante y y dejo allí ya los la última cajita que pida la dejo entonces varios días a ver si me dan el tractorcito ya tengo tres mientras llega el cartero con la caja vamos a ver qué quiere Greg quiere arroz pero ellos pagan muy poco no quiero darle tampoco que me den tan poco dinero no quiero venderle eso va a ver qué quiere ella no mi hacha no se lo doy a nadie que no ahí llega el cartero debe estar cansado el cartero hoy que lo voy a ir puesto a trabajar vamos a ver qué me trae el cartero el día de hoy a ver a ver thank you gracias 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 mi narizón no no es nada así pero bueno son tres almíbar vamos a ver cuántos me quedan yo creo que me queda para una cajita más vamos a ir mirando a ver qué están pidiendo mis vecinos ayudando aquí y por ahí viene el vecino ya me decía el cartero que viene cansadito el pobre que lo he puesto a trabajar en el día de hoy vamos a ver qué nos trae ahora para después recoger mientras tanto aquí la cosecha a ver qué herramientas me regalan parece que no tengo espacio vamos a hacer espacio para que me entren los regalos esa es otra cosa chicos si no tienen espacio en el granero no te dan las herramientas cuando vayan a recoger cosecha tienen que asegurarse de tener espacio porque si no no les dan el regalo ok aserciórense de tener espacio para que entre la herramienta que te dan yo cuando empecé a jugar el juego no sabía y no me percataba de qué es lo que estaba pasando y era eso vamos a ver esta vez me dio un lendip o escritura vamos a ver vamos a encargar uno más y este sí lo voy a dejar a conservar vamos a ver qué me pide aquí el barco mientras llega el cartero no tengo pizza así que voy a pedir ayuda vamos a ver recoger la azúcar para completar el barco aquí ya ahora vamos a esperar que me llenen vamos a poner para que me llenen rápido las cajas hay que poner algo en venta para que atraiga la gente para que me vean en el periódico ya cuando usted pone algo en venta la gente del periódico te ven y te ayudan ahora esta cajita yo la voy a dejar allí por varios días a ver qué me traen si me traen otro tractorcito o qué usted lo deja varios días allí y le traen algo bueno pero si lo coge inmediatamente no eso fue un consejo que me dio un amigo mío y lo hice y vi que sí resultaba vamos a ir recogiendo aquí me encanta este juego ya saben participen en la rifa en las 100 herramientas que estoy regalando no se olviden de ver mi video donde explico cómo ya saben mientras más videos usted comente más chance tiene de ganar si comenta dos videos dos veces estará su nombre si es uno una vez si es diez diez veces y tiene más chance de ganarse esas 100 herramientas gratis que estoy dando todos los meses ok vamos a por último a ver si ya me llenaron el barco todavía y ya este es mi pasatiempo favorito ya saben los quiero todo escríbanme siguenme apoyando suscríbanse al canal compartan el video y por supuesto denle al dedito para arriba que me encanta ver ese dedito siempre alumbradito con muchos numeritos con muchos numeritos que me llenaron que me llenaron